A unos días de cerrar el año, la avicultura mexicana registrará un crecimiento de 3% y con su aporte de casi 1% al Producto Interno Bruto Nacional, se consolida como una de las actividades más dinámicas en el sector primario del país. La obligación como productores, como industriales, como empresarios, tiene que seguir día a día trabajando. Este contexto ha quedado de manifiesto a lo largo de los años, en donde los avicultores, la industria, los médicos veterinarios, especialistas y demás personas relacionadas con el sector avícola, han puesto especial énfasis en temas como bioseguridad, tecnificación, bienestar animal y una serie de tópicos que ocupan a los involucrados para continuar escalando peldaños en el mercado mundial de producción. Y todo este intercambio de tecnología sirve para que tengamos una avicultura mucho más actualizada, mucho más tecnificada y todo esto en beneficio al consumidor. El Congreso Latinoamericano de Avicultura, que se celebró este año en Guadalajara, además de registrar una asistencia récord de más de 5 mil personas, congregó a todos los actores de la cadena avícola, la cual para este año cifrará una producción de casi 3 millones 200 mil toneladas en el caso de la carne de pollo y de cerca de 3 millones de toneladas en huevo para plato. Con la organización de este XXV Congreso, México pasó a ser automáticamente el primer país miembro de la Asociación Latinoamericana de Avicultura en organizar por cuarta ocasión el evento, y esto lo supieron aprovechar los 2.220 expositores a través de las más de 200 empresas presentes. Entre los patrocinadores Platino y Oro, figuró de forma destacada el laboratorio CEBA, quien además de tener una marcada presencia, realizó un evento privado en el que recibió una importante certificación internacional. Este es un éxito para México, para Latinoamérica y para el mundo. Aquí podemos ver la capacidad de organización de los mexicanos. El más reciente inventario publicado por la Zagarpa, reporta una población avícola de más de 549 millones de unidad animal. Esto representa un incremento de 2.7% respecto al ejercicio inmediato anterior. Si lo sumamos al aumento que se verá este año en la producción de carne y huevo para plato, da como resultado un aporte de casi 20% al PIB agropecuario, y de poco más de 35% al PIB pecuario. Con datos duros, el dinamismo que la avicultura genera en el sector agroalimentario mexicano y eventos como lo fue el Congreso Latinoamericano, se deja en claro que los involucrados en esta industria están comprometidos con la producción de alimentos sanos, rentables e inocuos que la creciente población mundial continuará demandando. Con diferentes áreas de oportunidad como lo son la producción libre de jaula, el tema de la carne orgánica, productos con valor agregado y una serie de nichos de negocio que los consumidores comienzan a demandar, los avicultores mexicanos tienen una oportunidad inmejorable para continuar posicionando, solo por mencionar un ejemplo, a México como el país con más alto consumo de huevo per cápita a nivel mundial. Sin embargo, incrementar el comercio con otros países, fortalecer temas sanitarios y el reto de producir más con menos, es todo un grupo de acciones que deben enfocar a los productores para cubrir la demanda de proteína animal que se requiere. Amigos de Avicultura MX, desde esta casa editorial continuaremos posicionándonos como un referente informativo para hacer el vínculo entre la cadena productiva, los lectores, productores, médicos y estudiantes y que al final del día todos, desde nuestras trincheras de trabajo, le apostemos a una avicultura cada día mejor. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima.